Yo no puedo creer como yo fui tan estúpida. Pero que te paso Jenny? Nada, que salí este fin de semana, conocí a un chico y al final terminó jugando conmigo. Y le dije, me voy a casar contigo, vamos a tener hijos. Y la tipa se lo creyó todo. Ve acá, ¿y dónde la conociste? Estaba buena. Ya yo la conocí este fin de semana a una rumba ahí, que si estaba buena. La tipa tenía unas pechugas así de grandes, mira. ¿Y qué te hizo? Me la llevé para mi casa, le hice el amor y después... Se paró y me dijo que todo era mentira y que solo quería contarse conmigo. ¿Y tú qué hiciste? Empezó a llorar como una magdalena. Ve acá, ¿y qué le dijiste? No me llores, cosita, que vas a echar a perder esa pechuga. ¿Te dijo eso? ¡Qué perro! No, 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 no. Dale, vamos para el que pesarte, dale. Hasta me parece estar escuchándolo riéndose de mí. ¡Ese es el tipo que me dejó para Ken and Bart! Ah, pero si ese yo lo conozco. Si se pasa la vida metido aquí en Miami Clinical Research. Así que para eso es que coge el dinerito que se gana aquí. Tú vas a ver, déjamelo a mí. Hola, Michael. Hola, doctora. ¿Usted por aquí de nuevo? Sí, sí, por aquí otra vez porque tú sabes, viene el fin de semana y me hace falta un dinerito que la pista está caliente. Caliente, ¿no? No te preocupes que hoy van a hacer un par de inyecciones y para la casa. Esto es lo que me gusta a mí. Más grandes las agujas. Hasta luego, Michael. Doctora, ¿usted ha visto por alguna parte la jeringuilla del estudio de aceleración de hormonas femeninas? Es que no sé dónde la llevo. La que es rosada, sí, más o menos. Esa, la rosada. ¿La ha visto? No. Lo siento. ¿Dónde habré dejado yo la jeringuilla esa, compadre? ¿Pero qué te pasó? No. ¡Ay, no sé! ¡Me dañaron teta! Y culo también. ¡Ay, culo también! Espérate, que voy a buscar ayuda. ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado a mí? Oye, cosita, no llores, que vas a echar a perder esas pechugotas tan lindas. ¡Ay, qué es esto! Bueno, por lo menos sabemos que el estudio trabaja. De mar, el resultado de mar.